Foto, tomale foto Pues nos encontramos, bueno, hola, hola, hola Nos encontramos sobre la calle Virgilio Iturbide Agustín Iturbide entre Carranza y Ricardo Flor del Magón De la colonia Ricardo Flor del Magón Donde pues, si logran ver Hay mucha movilización policíaca en esta zona Ya que nos están comentando que se registró un doble homicidio En lo que es, en la parte de la Casa Verde En el interior de la Casa Verde Número marcado con el 718 Donde una persona, un par de ladrones entraron a robar Y pues Acabó con la vida de dos, de dos mujeres Se cometió un feminicidio, señores Aquí en la Recuerda Flor del Magón Exactamente en Puerto de Veracruz Nos comentan también que hay Las dos mujeres son familiares de un alto mando de la Secretaría de Marina Y Armada de México Y pues bueno, están colaborando esta información Pero lo que sí se sabe es que son dos mujeres Que están fallecidas en el interior de este domicilio Marcado con el número 718 En la Casa Verde Esta que está aquí Es aquí en el Puerto de Veracruz Nuevamente, muy buenas tardes Les comento, estamos sobre Agustín Iturbide Entre Carranza y la Avenida Ricardo Flora y Magón De la Colonia de Carlos Flora y Magón Donde se registró El día de hoy Un doble homicidio Un doble feminicidio Si se dan cuenta En la parte de arriba están Peticiales y ministeriales Llevando las diligencias Ya checaron las cámaras Las cámaras Que están aquí en el domicilio de los vecinos Ahí ya revisaron las cámaras También tiene cámaras Lo que es la vivienda Con el número marcado con el 718 De esta calle Donde pues entraron a robar Y pues acabaron con la vida de dos mujeres Nos comentan que es familiar de un almirante De la Secretaría de Marina Y pues están haciendo las diligencias correspondientes Lo que son servicios periciales Y policía ministerial Ya está coronada la zona Hay policías navales Hay policías estatales Llegaron hace rato También hicieron presencia Lo que son Marina Adscritos a la Guardia Nacional Llegaron campeonatos de Marina Adscritos a la Guardia Nacional A este punto Para corroborar y dar parte A sus superiores Pues Vean la intensa movilización Está bueno La patrulla está aquí ya Acordando la zona Ya que pues se registra Un feminicidio En esta vivienda Marcada con el número 718 De la calle Agustín Iturbide Entre Carranza Y lo que es La avenida Ricardo Flores Magón De la colonia Ricardo Flores Magón Del puerto de Veracruz No tardan No tardan ya Sacar los cuerpos Ya que Se hizo periciar Y ya hizo sus Diligencias correspondientes Y pues Ahorita estamos en espera A que saquen los Cuerpos de las dos Femeninas Que Están en el interior Ya Fallecidas Doble feminicidio Vamos a dar una vuelta Vamos a ponerlo De aquel lado señores No se desconecte No se desconecte Vamos a Vamos a ver La va a tener Que corto Y si se puede Seguir Aquí en este Doblo feminicidio El día de hoy Deja de ver Femenicidio ¿Eh? Femenicidio Entramos Del otro lado Es Doble feminicidio Señores Vamos a caminar Casi media cuadra Para que Usted esté enterado Y se vaya Pues con la mejor Información Que se le está dando A este Evento tan Doloroso y tan Penoso para las familias Ya que si están Nos comentan que Entraron A robar A la casa Verde Marcada con Número 718 Y pues Dieron muerte A dos A dos mujeres Esto es sobre la calle Agustín Iturbide Entre Carranza Y la avenida Ricardo El Magón De la misma Colonia Donde pues Eh Ya se están Investigando Ya se están Investigando Sobre este Hecho tan Lamentable Registrado El día de hoy Nos dimos la vuelta Señores Y tenemos Tenemos Cinta también Aquí Ya está Coronada la zona Y vamos a Esperarnos A que salgan Los cuerpos Pues ya nos Van a dar otra formación Se va a hacer El cargo La especializada Ya que En uno de los Cuartos Donde Dormían Las femeninas Ahí las Encontraron Ya sin vida Familiares De De ellas Ya como les comenté Al principio De la transmisión Son Dos Femeninas Y pues Los encontraron Sus familiares Las vinieron a visitar Y cuando se dieron cuenta Cuando se dieron cuenta Que no tenían Pues no tenían Síndrome vitales Decidieron llamar Inmediatamente Al número de emergencia Y inmediatamente Bajaron Las unidades Policíacas Posteriormente Pues Llegó Los servicios Peniciales Y Luego la Policía Ministerial Que está haciendo Las investigaciones Correspondientes Para Pues A ver si Encuentran algún Dicio Para poder Dar con el paradero De este De estos Agresores Ya que pues Sí Están Están A la fuga Se fueron a la fuga Y pues vamos a A esperar A ver que Que más Se ve En este En este punto Les vuelvo a comentar Estamos sobre La avenida La calle Agustín de Turbide Entre Carranza Y la avenida De Carlos Flores Magón De la misma colonia Donde pues Hoy En el transcurso Del día Entraron a robar A este Domicilio Marcado Con el 718 La casa Exactamente La casa verde Que está aquí En pantalla Esa vega Y pues Se cometió Un doble Feminicidio En ese punto Ya están Investigando Las autoridades Correspondientes Para Pues A ver si Hay algún Algún Indicio Que diera Con el paradero De los De los O del Homicida O responsable Le voy a comentar Esta Estas Estas dos Personas Estas dos Femeninas Fallecidas En el interior De esta De esta vivienda Son familiares De un De un Almirante De la Secretaría De Marina De un alto Mando Y pues Van A agotar Todas las Todas las pruebas Correspondientes Para dar con el paradero Del responsable Para que pague Ya que esto No debe de suceder Señores Entran a robar Y pues Ahí se Desató Todo Todo El 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 Hecho Recuerden Más adelante Le ampliaremos La información De este Lamentable Hecho Registrado Aquí en el Puerto de Veracruz Exactamente En la colonia De Carlos El Magón Del Puerto De Veracruz Compartan 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 Por favor Compartan Y pues Para que todos Estemos enterados De lo sucedido En este En este Puerto Comenten También Por la información Como les comento La tendrán En En unos minutos O más tarde La tendrán Aquí en su Fanpage De Veracruz En alerta Para que usted Este usted Bien enterado De lo que sucedió En este Lamentable Hecho Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a seguir recorriendo por la parte de afuera de la cinta, ya que pues es una cinta para que no podamos acceder para no alterar lo que es la escena del crimen y pues vamos a estar, vamos a estar pendiente en esta zona de lo que sucede con este doble suicidio, doble feminicidio, perdón, doble feminicidio registrado el día de hoy. También me están comentando de que la Fiscalía Socializada va a ser la que va a llevar el caso, ya que los cuerpos, según me comentan, se encontraron adentro de una recámara, los dos cuerpos, le conocemos los nombres y las edades de las fallecidas, pero lo que sí le puedo decir es que son familiares de un almirante de la Secretaría de Marina, los que las que están adentro de ese domicilio de color verde, marcada con el número 718 de la calle Agustín y turbida entre la calle Ricardo Flores Magón y lo que es la calle de Carranza del Puerto Veracruz de la colonia de color verde. Vamos a volver para este lado. Como les comento, llegaron servicios periciales, está la Policía Ministerial que está investigando todos los indicios, van a investigar cómo fue el hecho, cómo fue ese lamentable hecho y pues están ya haciendo las investigaciones dentro del domicilio en un momento más, ya sacaron los cuerpos para llevárselos a la SEMEFO para practicar a la necropsia, la necropsia de la ley. Hay que estar pendiente de la transmisión más tarde, de la nota más tarde, ya que se ampliará la información de este hecho tan lamentable ocurrido el día de hoy aquí en lo que es la colonia Ricardo Flores Magón del puerto de Veracruz. la ciudad de Veracruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!